Desde Puerto La Cruz, la capital musical del mundo, y para toda Venezuela, DJ Tico Con, DJ Gregorio Acosta, el asesino, Cracker Display, The Brothers Productions. Fue una salida, donde conmigo han pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Ricardo es tercero Con alguien sí, le se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su cabello Con voz profunda Le dijo a su lacario Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Pantelos con pasaca, monarcas de otras tierras Con farones que llegan inventando la guerra Dices que resisten, mejor no pasarán Y el sueño eterno como viene se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Incidiendo a las gentes sus calmas indecentes Manos de mangantes, doscientos estudiantes Inician la revuelta, son los años sesenta Ahí está, ahí está la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Un travesti perdido, un guardia pendenciero Pelos colorados, chinchetas en los vuelos Roqueros, roqueros, insurgentes, roqueros, insurgentes, modernos, complacientes La puerta de Alcalá No intento esconderme, nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada La puerta de Alcalá Todos desde aquí la mirada La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Mira la mirada La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Mira la mirada Mírala, mírala Mírala